Tuve la suerte de contactar con Joaquín, de plantearle el proyecto y de desarrollar un proyecto muy potente que desarrollamos de la mano y con BTF y que a Joaquín en cuanto se lo planteamos le encantó, le encantó la idea, le encantó cómo queríamos hacerlo, de qué manera, y además como él mismo cita en el tráiler hubo una química muy positiva que es vital además entre los productores y el artista. Estamos en una fase de investigación todavía directamente ya con el propio Joaquín que literal nos ha abierto las puertas de su casa porque como has visto en la promo eso es su casa, pues allí está ya trabajando Fernando León de Aranoa dirigiendo todo lo que es la parte de entrevistas más en profundidad, sabes además que son muy buenos amigos desde hace muchos años y que mejor que él, que Fernando, que le va sacando cosas que él ya conoce y que a Joaquín se le hace más fácil que las libere y las lleve a Fernando. Después conforman también el equipo de guionistas a Manuel Ríos que es uno de los guionistas también más importantes que nos ha dado en este caso España y que conjuntamente con Fernando está asistiendo a todas las sesiones de trabajo con Joaquín y vamos viendo cómo estamos tejiendo ya la historia. Es un director sumamente reconocido, muy premiado, multipremiado, con una calidad impecable en su forma de contar las historias, muy respetado especialmente en España pero también a nivel internacional pero que además tiene este hermoso detalle que es muy amigo de Joaquín. Él tiene un material muy importante que él ha estado realizando a lo largo de muchos años, Fernando con Joaquín que es el material básico de donde sale el documental que estamos también anunciando y que estaremos realizando junto con este equipo que acabo de mencionar y que será dirigido por Fernando. El 80% o 70% de los sets van a ser en España que es el escenario principal de la vida de Joaquín. Lo que pasa es que sí es verdad que hay una parte muy importante de la serie y de la vida de Joaquín que transcurre en Latinoamérica especialmente en México y en Argentina donde han sido siempre dos plazas muy importantes en la carrera de Joaquín, tanto la artística como la personal y es más que probable que le demos parte de la afirmación, del rodaje a estos dos países. Gracias. 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 Gracias.